El Sol de los Sábados J.M. son las 7 y 37 minutos y tenemos otra primicia en este Sol de los Sábados Ah no, pero ya Primicia, primicia, primicia en el Sol de los Sábados Bueno señores, esta es una semana también que a nivel político va a estar muy caliente y comienza desde hoy sábado cuando ya la prensa trae los resultados de una de las primeras encuestas que habría hecho el sector del danilismo para determinar cuál es el candidato o candidata que tiene mayor preferencia o intención de voto Y según esta encuesta que fue realizada desde el 27 de agosto hasta el día 5 de este mes Cuidado Mili Cuidado Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo lidera con 31.6 las preferencias de los danilistas En segundo lugar está Francisco Domínguez Brito con un 11.2% Para mí de manera sorpresiva en un tercer lugar estaría Radamés Segura Radamés Segura a mí me sorprendió porque yo entendía que era Navarro Yo también pensé que era Navarro Pero según esta encuesta estaría Radamés Segura con un 5.3% Andrés Navarro tiene un 4.6% Temístocles Montaz 2.8% Maritza Hernández 2.4% ¿Quién falta de los precandidatos? Manuel Crespo que tiene déjame buscar el dato 0.2% Lo maltrataron a Manuel Y así según esta encuesta entonces sería Gonzalo Castillo quien estaría contando con la mayor preferencia Mira Manuel tiene 0.7% Melanio Paredes es quien tiene el 0.2% Es importante que hay una proporción interesante que dice que no sabe o que no tiene candidatos Bueno vamos a ver que sucederá hoy Quítense de la vía Perico que ahí viene el tren Porque hoy se reúne pero eso lo vamos a ampliar en mi comentario El presidente Medina con los precandidatos Y hoy se supone Con todos Le va a dar a todos uno Y le van a presentar las encuestas Con un paramédico al lado No vaya con uno paramédico al lado Para que se ponen malos Gracias a tu pierda y tu ganas Ahora para mí el mensaje del siglo lo dio Pancho y Pancho Álvarez Nuestro querido Pancho Álvarez Que escucha este programa Y creo que fue tanto que lo compartiste en el grupo Tiró una cosilla Que él señalaba que ahora saben por ejemplo el caso de Reynaldo Lo que es competir en desigualdad Si ellos se han beneficiado de eso Para que ustedes vean porque justamente Y lamentablemente es que es malo cuando el tiempo le da a uno la razón en cosas negativas A eso que uno se refiere cuando habla de la importancia que es tener Primero respeto por los recursos públicos Tú sabes aquí la cantidad de hospitales que necesitan recursos La cantidad de escuelas que aún dándole el 4% Hay estudiantes cogiendo clase debajo de mata todavía Y tú ves que hay candidatos que están con una campaña publicitaria Que es totalmente invasiva Y son los recursos del Estado Dominicano Invasiva no Casi se meten en tu casa a dormir contigo al lado de la almohada Tú te pones en la almohada, la saca y te sale la cara ¿Qué es el tipo que hace aquí? Una cosa terrible Ya está saturando los espacios digitales Y tienen que bajarle Tienen que bajarle Hasta en páginas pornográficas me cuentan Míjame ¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta pornográfica? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta de la cara de ese tipo en esas páginas? Oye, yo entro a un... ¡Ey! ¡Uy, muchachos! ¡Hasta aquí, dale tú! ¿Pero qué es esto? Lo terrible de todo esto, amigos y amigas Y lo comentaba en mi comentario del sábado pasado No lo voy a reiterar Pero sí, porque de inmediato se para Jennifer y me hace seis meses Pero hablábamos de que son los mismos danilistas Porque quiero ser bien enfáticos Quienes denunciaron de manera más vehemente El tema de los usos y abusos de recalzos del Estado Carlos Amarante y Reinaldo Pared Y la carta del secretario general del PLD La verdad es que fue terrible en ese sentido Carlos Amarante habló de una injusticia Que él no estaba dispuesto a tolerar Y Reinaldo Pared habló también de un desequilibrio Que impedía, ¿no? La competencia sana a lo interno De esa facción del Partido de Liberación Dominicana Y por eso es que uno a veces Habla tanto de esto de la coherencia Y de que, sin importar su bandería política Su ideología o su preferencia Siempre manténgase apegado a ciertos valores Que usted no lo cambie por intereses pecuniarios O por intereses del momento Aquí hay que hablar del uso y abuso De los recursos del Estado Independientemente del partido Porque es un daño contra el país Hoy puede que usted se esté beneficiando Pero mañana lo van a usar contra usted Y por eso hablamos de la institucionalidad democrática Y por eso hablamos de los principios y los valores Debemos denunciar todo uso O todo aviso de uso de los recursos públicos Que son de todos Que los pagamos todos Independientemente del sector o del partido Que se aproveche de ellos Y por eso Y por eso Y yo soy de los que creo Y he cuestionado a algunos amigos Que no se debe legitimar el uso y abuso De los recursos del Estado Ah, que fulano va a competir contra el Estado No, 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 no Porque nosotros estamos consintiendo entonces Que no se respeten las reglas de juego de la democracia Porque se trata de ganar Pero sin poner en riesgo la democracia Y aquí todos lo vemos color de rosa Pero si mañana sube el PRM Con Hipólito Mejía o con Luis Abinader Y abusan de los recursos del Estado En contra del PLD Entonces estaremos aquí denunciando Están utilizando los recursos del Estado En contra de los candidatos Entonces uno no puede legitimar eso Uno no puede legitimar eso Porque entonces la voluntad popular que se expresa No es la más autónoma Exacto Y en definitiva Eso vicia, vicia la democracia En democracia usted tiene Les resta legitimidad Claro En democracia usted confronta ideas Pueden ser que sus ciudades triunfan Pero pueden ser que no Que la mayoría diga que no Miren lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit Por ejemplo Por ejemplo Que ahora incluso ha dividido hasta la propia familia Del primer ministro Boris Johnson Entonces la mayoría votó Que quería salir de la Unión Europea Bueno, otra gran mayoría mediática Y de otros países creía que no Pero ahí también Pero ahí se produjo ese hecho Hubo una manipulación Con lo de Cambridge Analytics Bueno Pero no Hubo una manipulación Una manipulación Pero no hubo compra de voluntades De manera burla Porque hay cuestiones Que es la democracia O sea, hay vicios que tú vas superando Sí ¿Entiendes? Claro, claro Pero tú me entiendes Lo que yo te digo Como lo que hizo Juan Bosch Que se contamina y manipula Lo mismo que dijo Juan Bosch con Trujillo Oye, ¿cuál fue el gran problema de Trujillo? Que Trujillo llegó al poder De manera resentida ¿Por qué? Porque lo habían rechazado De clubes sociales Y de la élite económica De la sociedad Discriminación social Lo discriminaron Entonces Trujillo Dice Juan Bosch En vez de llegar al poder Para combatir esos vicios Y crear las condiciones Para que eso No le vuelva a pasar A ningún dominicano Lo que hizo fue explotar eso ¿Tú entiendes? Entonces Y reproducirlo Y reproducirlo Entonces eso no es correcto No hay que irse tan lejos Recuerden que estamos hablando De uso y abuso De recursos del Estado En el gobierno de aquel Que en el 2007 Denunció Que le venció el Estado ¿Entienden? Sí, sí, sí Suena duro Porque es más cercano Pero es la realidad De la historia dominicana Así como Trujillo Explotó los vicios De una sociedad Que le discriminó Así lo vemos hoy Y no dar ejemplos mayores Tan solo recuerdo Aquella famosa frase De Neumohler Que la he citado mucho acá Un día fueron Por los socialistas Y como yo no era socialista No me importó Y así iba él llegando Hasta el final De su discurso Al final vinieron por mí Pero ya era demasiado tarde No había nadie Que hablara por mí Es lo mismo Que nosotros denunciamos acá Y entiendo chicos Que lo importante es Como ustedes señalan Que siempre busquemos Institucionalizar como sociedad Las buenas conductas Poder nosotros mejorar Nuestro accionar Y que se convierta En un patrón cultural Este transitar Por los buenos senderos Hay otras naciones Donde sí Acontecen también Actos de corrupción Pero hay en el imaginario popular Un trazado de Por este camino Que usted debe ir Y la mayoría Se circunscribe a ese tipo De conductas Los japoneses Por ejemplo La deshonra Los lleva a hacerse El harakiri O sea Son tal vez Acciones muy radicales Pero nos muestra La manera en que ellos Piensan La manera en que ellos Se conducen como sociedad Y la manera en que ellos Respetan sus instituciones Su integridad Y su moral Y nosotros Pareciera que Nuestra construcción cultural Está todo lo contrario Está llevada a salirnos Con la nuestra A ser siempre el mastigre El que se sale de las filas Y el que puede siempre salirse Con la suya Que lo hacemos aquí Pero cuando estamos En otras naciones Donde no podemos hacer eso Porque tenemos consecuencias Entonces nos comportamos De manera diferente Las reglas deben aplicar Para todos El sol de los sábados El sol de los